Florida, Estados Unidos, un menor hondureña de 15 años de edad escapó aterrorizada del centro de detención para migrantes en Homestead, donde llevaba tres semanas encerrada. La jovencita aprovechó una visita al doctor para poder huir del lugar y se refugió en el garaz de un taller mecánico de la localidad, según informó The Washington Post. Lee también, hayan en NL a nueve migrantes con niños escondidos en camión el portavoz oficial de la policía local, Fernando Morales, explicó que la consulta del doctor estaba a un lado del taller, estaban llevando a la niña a que la examinaran la vista y cuando abrieron la puerta y echaron a andar, ella sencillamente escapó, dijo. Lee también, España rescata a 123 migrantes en el estrecho de Gibraltar. El dueño del establecimiento señaló que la menor llegó corriendo y llorando de las calles y se escondió en una esquina, detrás de una enorme estantería de herramientas. Lee estaba muy asustada, no dejaba de repetir que no quería regresar. Uno de los mecánicos dijo que le ofrecían agua y algo de comida, pero, ella no salió de su esquina en ningún momento, el dueño del taller llamó a su hermana, quien a su vez avisó a una asociación que ayuda a familias migrantes. Lee estaba muy asustada, decía que venía de Honduras y que no tenía familia, le dije que estaría a salvo y que trataríamos de ayudarla, explicó. La policía llegó antes que la asociación de migrantes, aunque el dueño del taller asegura que nadie la llamó. Dijo que la policía fue amable con la niña, pero que ella estaba muy asustada, por favor no me castiguen, no me toquen, no cojan mi mano, decía asustada. Aún así, la esposaron y la llevaron de regreso al centro, donde el departamento de salud se hizo cargo de ella. Según el departamento, 109 niños han escapado de sus centros entre octubre del 2017 y mayo del 2018, y, la mayoría, han regresado, en esta nota, familias migrantes centro de detención niña escape.